Bienvenidos a Mafia TV. ¿Te interesa el mundo del narcotráfico y la mafia? Muy bien. Pues amigo o amiga, llegaste al lugar indicado. Bienvenidos a esta nueva sección llamada Los que cuidaban al patrón en donde hablaremos de cada uno de los lugartenientes principales del capo de la mafia, Pablo Escobar. Es explosivo. A ver, zapatero a tu zapato, bombardero a sus bombas, por favor. Luis Carlos Alzate Urquijo, alias El Arete. Hijo de la esposa de Roberto Escobar, estaba sindicado de terrorismo y sicariato. Vinculado por la inteligencia policial a la acción terrorista contra el Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, y al atentado del Teatro Lioli, dirigido a una patrulla del cuerpo élite. Se convirtió en una prioridad el bloque de búsqueda a raíz del carro bomba que estalló 21 de enero de 1993 en la calle 72 con Carrera Séptima, en el norte de Bogotá, hecho que fue adjudicado a la banda que él dirigía. Luego de ser dados de baja dos de sus más importantes hombres, Leonardo Rivera Leo y Carlos Mario Osa Salazar El Canoso, se entregó a las autoridades el 17 de febrero de 1993. Declaró ser el autor material del atentado al avión de Avianca, ocurrido en noviembre de 1989. También es investigado por otro proceso del crimen de Rodrigo Lara Bonilla, ministro de Justicia, en una entrevista con Carlos Mario Alzate Urquijo, alias Arrete, uno de los más peligrosos criminales del cartel de Medellín. Las declaraciones no pideron ser más espeluznantes. Sin que le temblara la voz confesó, me autoincrimino y asumo la responsabilidad del atentado del avión de Avianca. El atentado era contra el presidente César Gaviria, de quien el cartel de Medellín tenía conocimiento de que viajaría en ese vuelo. También se responsabilizó del atentado terrorista a las instalaciones del DAS. Este atentado se hizo contra la extradición y contra el general Massa Márquez. En estas dos acciones Arrete habría ordenado la muerte de por lo menos 200 personas. 107 del avión de Avianca y las demás en el acto terrorista DAS. Sobre el atentado al avión de Avianca, la Kika, del cual hablaremos en otro video de la serie, Los que cuidaban al patrón, paga una condena de 160 años por la bomba del avión de Avianca, y no tuvo nada que ver. Por el atentado en el que murieron 107 personas hace 26 años solo ha pagado Dandénis Muñoz, el pistolero de Pablo Escobar, que está enterrado en vida en una cárcel en Estados Unidos. La entrega del Arrete, fue uno de los duros golpes que recibió Escobar en 1993. En una primera acción, los Pepes quemaron la colección de carros antiguos de propiedad de Pablo Escobar, avaluada en 3.000 millones de pesos, en una bodega en el barrio Las Acacias de Medellín. Posteriormente, señalaron las autoridades, se dirigieron a la casa de María Eugenia Henao, esposa de Escobar, que había sido incendiada por esta misma organización, y de nuevo le prendieron fuego, acabando con lo que no había sido destruido en el anterior atentado. Al mismo tiempo, Carlos Mario Osa, el canoso, de 33 años, fue asesinado en la glorieta del sector de San Diego, en Medellín. Según informes de inteligencia de la policía, este hombre hacía parte de la infraestructura financiera de la organización del cartel. Yo vengo a someterme y a responderle a la justicia, le dijo Alzate al fiscal regional, Fernando Mancilla Silva, pocos minutos después de ingresar, en compañía de varios de sus abogados, al piso 21 del Palacio de Justicia, José Félix de Restrepo, ubicado en el centro administrativo La Alpujarra. También trascendió que Alzate no habló a nombre de la organización del cartel de Medellín, ni entregó ningún mensaje de Escobar. Arete, dijo el fiscal, es un hombre muy joven que mostraba buen semblante y estaba bien vestido. Pedían 100 dólares millones de pesos, 17 de diciembre la Fiscalía General de la Nación síndico a Escobar, a Mario Alberto Castaño Molina el Choco y a Alzate Urquijo, por el homicidio de los hermanos Moncada y Galeano, también miembros de la organización de narcotraficantes, quienes al parecer entraron en conflicto con Escobar. Esta sindicación, decía que los tres hombres tenían 10 días para entregarse a las autoridades. Por información que condujera al paradero de Alzate, las autoridades colombianas ofrecían una recompensa de 100 millones de pesos. Fuentes de la policía corroboraron las afirmaciones del ministro de gobierno y afirmaron que, en efecto, la entrega de Alzate Urquijo se debió a la intensa cacería a que han sido sometidos él y los demás lugartenientes de Escobar. El 4 de febrero del 93. Ese día unidades del bloque de búsqueda dieron un certero golpe a la organización de Escobar, tras una operación que culminó con la muerte Leonardo Rivera Rincón, Leo, por quien se ofrecían 100 millones de pesos como recompensa. El procedimiento del bloque de búsqueda se registró a las 7.30 de la tarde de ese día en la calle 53 con Carrera 40, en el sector de la Feria de Medellín, luego de una llamada al centro de recepción del gobierno sobre la presencia del sicario en el sector. Rivera, según informaciones de inteligencia del bloque de búsqueda, controlaba una banda de sicarios al servicio de Arete. Informaciones de inteligencia en poder de las autoridades indican que Leo controlaba una organización de 20 pistoleros a sueldo que opera en el barrio Buenos Aires de Medellín. Arete, según fuentes policiales, dirigía una de las más importantes bandas que realizan las operaciones terroristas a nombre del cartel de Medellín. Y se echó al hombro junto al choco el ala militar del cartel en el 93. Actualmente se encuentra a vivo y en libertad, según John Jairo Velázquez Popeye, se encuentra en España. Un dato curioso sobre él, es que la cadena de propiedades incautadas por las autoridades a los miembros del cartel de Medellín se había encontrado de todo. Fincas pobladas por exóticas jirafas y camellos africanos, discotecas con pasajes subterráneos, aeronaves ultramodernas y hasta pinturas originales de reconocidos artistas. Pero de las muchas propiedades decomisadas a los cabecillas del cartel de Medellín, la que más llamó la atención de las autoridades fue una motocicleta Harley Davidson, propiedad de la Rete, avaluada en 120 millones de pesos, suma que en los 90 en Colombia era demasiado dinero. Si te gustó el video, no olvides suscribirte, bienvenido a Mafia TV, hasta la próxima. Hoy una noticia ha partido mi vida en dos, he visto a un asesino hablándonos de amor, a los padres de la patria entrando a una prisión, y a una madre destrozada pidiendo reconciliación. La guerra y la violencia nos quitan la decencia, se llevan la inocencia, dejan desolación y miseria. ¿Cuál es el legado que dejamos a nuestros hijos? ¿Matarnos por la tierra o una vida de principios? Yo no quiero tener armas, no quiero excusas para usarlas, palabra, razón y corazón. Son mi única defensa. Una posible solución. Todos somos hermanos. La historia colombia internacional visita la decencia del Estado. Está la historia de tres hermanos. La región de los años. Todos somos hermanos. Todos somos dolor. No quiero perdón. No quiero venganza. No hay justificación. Está la historia de tres hermanos. Solo queda el daño. Y si no hay verdad... Está la historia de tres hermanos. Solo queda el dolor. Hoy una noticia ha partido mi vida en dos. He visto a un asesino hablándonos de amor. A los padres de la patria entrando a una prisión. Y a una madre destrozada pidiendo reconciliación. La guerra y la violencia nos quitan la decencia, se llevan la inocencia, dejan desolación y miseria. ¿Cuál es el legado que dejamos a nuestros hijos? Matarnos por la tierra o una vida de principios. Yo no quiero tener armas. No quiero excusas para usarlas. Palabra, razón y corazón. Son mi única defensa. Si no hay verdad... Una posible solución. Solo queda el dolor. Todos somos hermanos. La historia colombia internacional visita la decencia del Estado. Está la historia de tres hermanos. La región de los años. Todos somos hermanos. Todos somos dolor. No quiero perdón. No quiero venganza. No hay justificación. Está la historia de tres hermanos. Solo queda el daño. Y si no hay verdad... Está la historia de tres hermanos. Solo queda el dolor. Hoy una noticia ha partido mi vida en dos. He visto a un asesino hablándonos de amor. A los padres de la patria entrando a una prisión. Y a una madre destrozada pidiendo reconciliación. La guerra y la violencia nos quitan la decencia. Se llevan la inocencia. Dejan desolación y miseria. ¿Cuál es el legado que dejamos a nuestros hijos? Matarnos por la tierra. Una vida de principios. Yo no quiero...